Creo que voy a tener que bailar Sucio, oveja, ¿cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No! ¡No puedes bailar! ¡Ay no, bailar! ¡Era la última opción de Peppa! ¡Ay, tu maleta! ¡Eso! ¡Pero eres el maleta rico! ¡Yo, yo! ¡No hay nadie aquí! ¡Es decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Me abrí el hornito rico! ¿Eh? ¿Ratones? ¡No hay raíz para tú! ¡Ve el hornito rico! ¡Chale y vale! ¡No, no, no! ¡Tú no lo...! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi cuerpecito! ¡Ay, mi cuerpecito! ¡Por tu culpa se nos fueron los globos! ¡No, yo no! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¿Chocolates? Sí, quería darte mi corazón, pero dicen que lo necesito para vivir ¡Ay, gracias! ¡Eres tan lindo! ¡Hasta la noche! ¿Sabes, Kik? Es difícil expresar lo maravilloso que es tener a Kelly como novia ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? ¿Cómo pudiste tú? ¡Es cierto! Yo nunca sería novia de un loser terminal como tú Loving yourself Loving et la meiscente Loving, losing... Loving, losing... Loving, losing... Gracias por ver el video.